Hola, creo que todos a esta altura saben quién soy. Estoy eligiendo el medio por el cual también di la entrevista, que es este programa, el programa de Karina Masopo, para hacer un pequeño descargo y pedir, por favor, que se me deje de preguntar, que se me deje de hostigar. Hay muchos medios que me están llamando sin parar, que me mandan mensajes sin parar, hace dos días, que yo no puedo dormir, que no puedo comer. Quiero que sepan que después de cada entrevista que yo doy, termino destrozado. Entonces, para mí es muy importante cada vez que hablo. Por favor, espero que esto se entienda, que para mí el haberme reconstruido, después de todo lo que me pasó, fue muy difícil. Fue muy difícil reconstruirme como persona, reconstruir ese niño que fui, este adulto en el cual yo hoy me convertí. Para mí fue difícil. Hubo un gran equipo de terapeutas que estuvo detrás para ayudarme en todo esto. Y el trabajo y el camino fue muy largo para que hoy yo pueda estar acá. En todos los sentidos que puedo decirte estar acá. Mi vida corrió riesgo dos veces. Yo intenté quitarme la vida. Estuve incluso en terapia intensiva. Ellos no sabían si yo me iba a despertar o cómo me iba a despertar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que realmente me afecta. Lamentablemente al no tener respuestas de la justicia a mí, no me quedó otra opción, ¿sí? Que darle la cara y la voz a mis casos. Junto con mi abogado Javier Moral, que él fue muy, muy importante en este camino. Él fue, él es el padre que a mí me hubiese gustado tener que me defienda. Entonces fue un camino muy duro tanto para mí como para él, porque batallamos juntos en la justicia. Y la última herramienta que nos quedó fueron los medios. Entonces a mí no me quedó otra opción, porque fue la forma en la cual yo podía obtener un poco de justicia. Así sea social o la justicia verdadera. Creo que ahora están todos arriba, ¿sí? De una sola persona. Que todos ya saben quién es, pero están centrados ahí. Y la verdad es que yo vengo batallando junto a mi abogado con un montón de causas. Y me duele un montón que los medios hoy quieran usar solo ese nombre, ¿sí? Para tener la primicia de esa historia. Olvidándose de que junto con mi abogado, como dije recién, venimos luchando hace muchos años con esto. La justicia me dio la razón y lo demostró muchas veces. Ustedes pueden ir personalmente a los juzgados a pedir los expedientes, las denuncias y leerlas por sus propios medios. Cuando fui con un abogado particular, obtuve condenas. Y cuando fui a la esperanza de la fiscalía, lo único que obtuvimos fue una resolución de una prescripción. Lo que sucedió fue verdad. Mi relato fue verdadero. Había coherencia. Y todo lo que se podría llegar a decir sobre hacer una denuncia, ¿verdad? Pero quedó sobreseguido por prescripción. Quiero aclarar algo. Cuando yo hago esta última denuncia, durante el medio de la pandemia, en 2020, yo sabía dentro mío que no iba a lograr obtener nada de la justicia. Porque al haber tenido ya experiencia con todos los casos anteriores, de Jorge Corzi, la banda de Boy Lovers, Roberto Santi, ya venía con un poco de experiencia en lo que es que prescriba. Y duele muchísimo. Pero durante la pandemia yo decidí sanar. Y con el equipo de terapeutas, con el que estaba trabajando para sanar, decidimos que, si bien yo sabía que no iba a obtener nada a cambio de la justicia, porque ya sabía que había prescrito, necesitaba hablar, necesitaba denunciar, sin saber que iba a tener nada a cambio. Yo esto lo sabía. Pero necesitaba hacerlo. Necesitaba sanar, necesitaba hablar. A mí no me interesa dar una primicia. Yo ya hablé, ya denuncié. Yo fui claro en cada entrevista, en cada denuncia. A mí no me interesa dar una primicia. Yo ya hablé, ya denuncié. Yo fui claro en cada entrevista, en cada denuncia que di. Fui muy claro. Y ya está. Para mí se terminó. Yo no voy a salvar el mundo si doy una entrevista para exponer a estas personas. Ya está. Yo necesito pasar la página. Necesito seguir reconstruyéndome. Necesito seguir creando amor dentro mío. Porque fue lo único que me salvó. Y porque no pienso perderlo. Porque me costó muchísimo, mucho, mucho volver a sonreír. Ojalá se entienda, porque no quiero dar más entrevistas. Creo que fui muy claro. Y ojalá me den el espacio que necesito. Siempre pueden contar con la palabra de mi abogado, Javier Moral. Él es mi vocero. Él es el padre de mis causas. El padre que jamás tuve, que nunca me defendió. Bueno, es él. Pero yo no quiero hablar más. Ya está. ¿Qué sentido tiene? Ya está. Para mí esto se terminó. Para mí es algo que yo ya hice. Y repito, ya denuncié. Ya hablé. Y ya fui claro. Y ya obtuve una respuesta de la justicia. Entonces, ¿para qué seguir ahí? Quiero ser feliz. Y estoy dispuesto a lograrlo. Muchas gracias.